Merecedor de alabanzas, aquel que vino hasta el fardo. Merecedor de alabanzas, que siendo yo un pecador. Merecedor de alabanzas, que siendo yo un pecador. Merecedor de alabanzas, pues donde no hay alabanzas, él no puede estar presente. Sacrificio tan grande, no debe pasar por alto. Tres veces le digas tanto, aunque digan que es tu lugar. Merecedor de alabanzas, aquel que vino hasta el fardo. Merecedor de alabanzas, que siendo yo un pecador. Merecedor de alabanzas, para morir en la cruz. Merecedor de alabanzas, pues donde no hay alabanzas, él no puede estar presente. Sacrificio tan grande, no debe pasar por alto. Tres veces le digas tanto, aunque digan que es tu lugar. Merecedor de alabanzas, que siendo yo un pecador. Tres veces le digas tanto, aunque digan que es tu lugar. Santo, Santo, Santo